Contra Miquel Empezamos con Olimar Bueno, a ver como castelló esto Es muy buena idea de Olimar Pues ahí Como comienza la primera partida de este Roza es round 3 Creo que es Round 3 o round 4 4 O sea, Liches ahí Le mando de fuera del escenario Miquel en situación de desventaja, sale con SF Sale de esa situación de desventaja, planta la mina Y vuelve un poco al escaneo Consigue echar a Liches fuera del escenario Y... Hostia No sé, o sea ¿Qué pasa si Isabel Poquetea un Pikmin? O sea, no puede sacar otro Pikmin Si se queda con dos O sea, es posible Lo veo pasar Igualmente Va Miquel, caña, hace afro con la caña Y se lleva la primera vía Este El jugador catalán De momento estamos viendo que Miquel Con toda la potencia del mundo Llevándose el primer shot Creo que le va a decir Le va a hacer difícil la partida Al Pikmin O bueno, al Olimar Ya que al final El recovery Es muy punishable por el Canela Si, pero Al Reconos que olimar Cuando te llevas Pikmin Fuera del escenario Que luego te caiga un Pikmin Morado en la caña Te manda fuera Y ya eso es Volver Volver Del H3 Pero veamos ahí Miquel manteniendo muy bien La ventaja Piensa que te está comiéndose Muchos Fers Muchos aéreos Ganando Poco a poco Y Perdiendo Stage Control En el Stage Control Estando en situación peligrosa Aquí O Josefer Que casi mata 102% La ventaja Que esté muy buena Por parte de veces Que vuelve por encima Si, si, si Está haciéndolo muy bien Bilge Este momento Su Random Pick Quizás le haya sido mejor De lo que pensábamos De momento Estamos viendo Como está Comenzando A ponerle situación peligrosa Al jugador de Canela Ya saben Que ya tiene Force Tights bien altos Aquí un Grab Creo que le mataría Si, un Grab Con el Pick Ah, pero Hablando de Grabs Hablando de Grabs Esa caña Que se lleva la segunda vida Segunda vez Que le mata con la caña Canela Con Rage A 140% Se lleva la segunda vida Muy buena Mina Si, el Heroide Haciéndole difícil Un poco La vida Aunque esté fuera El Stage Que es una de las cosas Que tienes que respetar Mucho con la Canela Ya que Te puede complicar la vida Te puede hacer robadas Combos No matas O ese P es más El Link de Fuego No matando A 180 Quizás fue por el Heroide Esa ha tradeado Está teniendo aquí El jugador de Canela La suerte Que no ha tenido Vilches a la hora De que le salga al personaje Ya Porque No ha muerto Hasta 180 Contra Olimar Que no es Quema de poco Estamos viendo De momento Que Vilches Se le está Complicando mucho Esta partida A ver si Logra hacer algo Para remontar Pero de momento Estamos pidiendo Uy El Updipo El accidente Que ha sacado ahí Canela A ver que logra hacer aquí Vilches De que región es ¿Eh? Vilches De Cataluña Juraría Si Y ese AP Se lleva Miquel Se lleva La mina Fue lo que le salvó La vida a Miquel No puedo Con esta sensibilidad De rotón Bueno Primera victoria Muy decisiva Muy definitiva Voy a poner Versus Sprint rápido Claro Es que No lo pensé Pero No tenemos El simbolo De rato Ups It doesn't lower You're trading The knockback From the smash For the mine Porque Habemos Counterpeak musical Se ha puesto Una canción Una canción ZZ De el mine Pero bueno Eeeeh Que sale Que sale Yo digo Karul Le va a salir El peor Que puede sacarle Kanon DJ Uy Uy Monkey in the house No he ido muy lejos Heavy Monkey 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 Y le ha salido Bueno ha escogido Battlefield No se si ha escogido Random Battlefield También para el meme No no creo Creo que le han elegido Battlefield Por la mina de Canela Pero igualmente En plan Esto pinta Muy horrible Si mira eso Esto va a estar un poco difícil Para el Donkey Kong Para decirte la verdad Es combo food Este personaje A ver cuánto tardamos en ver Unescar con las Con el failbacker de Canela Quitándole el saldo Ya Pero Otri Caña Para afuera Y caña Y caña Ojo Se va que la manda fuera del escenario Bitse Situción de destra Apes Reverse Downthrow Ojo Downbick Que no conecta Mikkel que sale Con ese fair Apes Que no consigue matar La caña Que intenta Intenta pescar La kill Uy 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 La mina Que lo manda fuera del escenario Mikkel otra vez Situción de destra Apojo Que le agarra No me lo manda hacia arriba BK pesa 150 No lo mata Esta le da la caña dos veces Y gracias a techo un poco más alto También le ha ayudado ahí A sobrevivir Si hubiese sido por ejemplo Small Battlefield de nuevo Ahí se hubiese muerto seguro No lo voy a decir No me sé los feelings De algo que no sea Yoshi's Así que Bueno El techo de Yoshi's Y Small Battlefield Son el mismo No No Yoshi's es más fácil Lo vemos luego Tira afuera el escenario Le tira caña de pescar Intenta buscar Muy buena recovery Por parte de Vilches que evita la caña Sefer que no consigue matar Mikkel que tiene que salir A hacer escarden Pero no lo hace El recovery de Donkey Kong No llega Mikkel se lleva la primera vida De esta segunda partida De momento Mikkel Un poco de ventaja tiene Pero tiene que respetar mucho Es un personaje heavy Contra el que está jugando Le puede matar Rápido Con los Los smash Los tilts Los air Los aéreos Que tiene Tiene que tener Esta partida Mucho cuidado Porque le está gustando mucho Quitarse encima a Donkey Echarle fuera del escenario Y es algo que tiene que aprovechar Mucho Sí Vemos ahí Situación de neutro Ojo que Mikkel pega Dos fers No consigue conectar El dash attack No consigue Hacer Full hop No consigue De conectar Ese backer Situación de desventaja Que buen air Para esquivar el team Por parte del jugador Vasco 140% Situación De bastante peligro Consigue recuperarse Con la caña Mikkel teniendo Bastantes problemas Actualmente Bueno Tiene mucho rage Y De momento Es el Donkey El que le tiene que entrar En realidad Quedan que Cuatro minutos y medio Y ahí se lo lleva Ese cargo Throws Se lleva La vida Del jugador Vasco Le manda Ese grab Que le manda Off stage Doble fair La ha quitado El salto No lo castiga Lo castiga El landeo Doble upper Para mandarle Fuera Junto con ese fair Para mandarle fuera Del escenario Muy buen Hecho el tech Muy buen tech De ese downer También hay nadie Spike Esa caña Que le conecta Muy 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 justito Esa caña Ojo Que hay veces Que la caña de Canela Cuando choca Contra el escenario El juego En vez de Hacer que El enemigo Atraviese el escenario Es Canela Vuelve En vez de Hacer que Atraviese el escenario Literalmente Lo quita De la caña Bueno El Ops más Se lo lleva Ese Ops más Lleva Termina Con la segunda Vida de Vilches Tiene que tener cuidado Das Attack Backer Lo manda fuera De la escenario Tiene que tener cuidado Porque se puede Comer un Spike Y no lo hace Esa cadena Esa cadena Esa cadena Falla El Posiblemente El decisivo Si Casi se lo lleva Pero todavía No Ahí le saca La caña Ojo No Se tardó demasiado Le puedo haber tirado Un aereo Y no me da Joderle más Pero ese Backer Se lleva La segunda Vida del jugador Vasco Uno Nos Last Estante Esta partida Si 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 Le manda a situación del strapping Miquel que sale muy bien de borde con ese Fer Y ojo la mina Le manda fuera del escenario con ese Fer No tienes Creo que no tienes alto Prefiere ir a por la caña y le manda fuera del escenario En vez de tirarle un Fer Vices consigue recuperarse con ese Recobrir por encima con el Con Donkey Kong Cargo Zero que le manda hacia fuera del escenario Podía jugársela porque Podía haberse jugado y haberse ganado 160% ojo la mina ese Aper que no lo consigue conectar Mina para el strapping Attack get up que no conecta Que Miquel tampoco castiga Ojo la caña le manda fuera Y Miquel Se lleva el set De esta luce round 4 Vices fuera del torneo